En horas pasadas había anunciado a Javier Tebas, el presidente de la Liga, un acuerdo con un fondo de inversión que iba a inyectar mucho dinero a los clubes de la Liga y que algunos asumían era ese pasito que faltaba para liberar económicamente a algunos clubes y en específico al Barça y que el Barça se pudiera dar ese lujo de firmar a Leo Messi. ¿Cómo ha influido esto, si es que influyó o no influyó, en la decisión del Barça de anunciar que Messi no se va a poder renovar? Y lo otro que te quería preguntar es, ¿cómo es que escuchamos a Laporta tan convencido en las últimas comparecencias entre los medios de que Messi se iba a quedar si la situación estructural era esa y no había cambiado? Primeramente, sobre el fondo de inversión, al Barcelona le iba a tocar en torno a 260 millones de euros. No todo iba a ser destinado a la compra de jugadores, solamente un porcentaje, en torno al 15%, es decir, significaba que el Barcelona podía tener un desahogo en el tope salarial, ajustando también la salida de algunos jugadores que en este momento inquietaban más, como Coutinho, como Pjanic, como Montiti. No obstante, también creo, y por eso iniciaba la intervención, Tony, diciendo que es una idea del Barcelona de reinventarse, pese a que cueste la salida de Leo Messi, porque qué implicaba que el Barça, que ahora mismo se ha postulado en contra de este acuerdo entre la Liga y ese inversor, este UVC, se ha puesto en contra, qué implicaba que la Liga pusiera, que el Barcelona pusiera en manos de la Liga su proyecto económico durante los próximos 50 años. El Barcelona hoy apuesta firmemente por la idea de apoyar todavía una Superliga, al decirle que no a la Liga, da un portazo a un proyecto gestionado por Javier Tebas. Es un proyecto que sin duda saldrá a flote, por mucho que el Real Madrid o el Barça pugen o se manifiesten en contra, porque la mayoría de los clubes en España están de acuerdo. El 12 de este mes hay una asamblea general de los clubes con la Liga y allí se votará a favor mayoritariamente de esta iniciativa. Por eso también creo que esto no fue factor determinante para que Messi no continuara. Simplemente políticas a mediano y largo plazo económicas a nivel Barcelona.